Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patria y arriba y arriba La bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba, necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi patria Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba, necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi patria y arriba y arriba Ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba